De la vuelta entonces, está abierta la puerta tuya, espérate, está abierta la puerta tuya, un cabellito que tengo, está abierta, tengo que estar abierta, ahora está bien, tú sabes que te quiero, que sin ti no puedo vivir, tú sabes que si tú no estás, te tengo chulo, aquí en delante, si, dime que, hay que cuidarse, en estos tiempos, mire el alma que yo compré, eso tira, eso tira, tira de una forma que a cualquiera lo revienta, un choque eléctrico grandísimo, cualquier hombre, aquí en delante, ya está bien, yo no tengo problema, claro, yo ando con eso, mira, ya está bien, atiende, cualquiera que se mete conmigo, lo que sea, eso es bueno también, para que las mujeres, cuando las van a atrascar, la tengan y se defiendan, eso da un choque eléctrico, y no es para consuelo que tú vas, sí, vamos a doblar aquí, eso da un choque eléctrico que a cualquiera lo revienta en un ratico, bueno, cuidado, deja eso ahí tranquilo, claro, tú me entiendes, cuidado, cuidado, esa bachita está linda, está linda, ¿qué es tu bebida? no, es un amorol, ah, no, 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 a bien, esa bachita está en la canta John Stream, yo no sé quién es, de nombre, no lo conoce de nombre, atiende, al paso, al paso, entra, entra, de mi lado, entra, entra, oye, como él dice, sí, si te vas, venimos para acá de una vez, sí, y si te vas mejor, mátame, dice él, oye, un cacho, hombre, óyela, y si te vas mejor, mátame, 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 te lo pido, aunque es nuestro delirio, como he sido sin ti, ¿entiendes? ¿no es para Consuelo? sí, entonces, ¿qué es? no, porque es que va a doblar, te va a meter ahí, ¿eh? ¿qué crees que te iba a meter para acá, para nadie? ¿quién es ese? ¿quién? ese que está ahí, ese yo, ah, ¿dónde va? dime, ¿dónde va? para Consuelo, ah, para con la bola, está bien, ¿dónde va a verte atrás? y buena tarde, bueno, papi, vámonos, cuidado, adelante, ¿dónde está bien? ¿dónde está bien? ¿dónde está bien? ¿dónde está bien? sí, es un amigo, leo, ¿cómo se llama? hola, señor, ¿cómo le gusta? no, él lo ve, ¿ve? no, estamos, estamos morados yo, yo, como que te conozco a ti sí, lo hemos visto por ahí ah, tú la ve, yo no le ando dando bola de conocido, yo lo monté, porque se ve un muchacho sí, no, pero claro, no andas conmigo hola, aquí en adelante bájame esa música, está más alta, la vaina ¿cómo que la bájame? bájame esa vaina, bájame esa vaina ¿y por qué tú me bajas? bájame esa vaina ¿por qué te subiste entonces? sí, espérate tú estás muy alto, señor espérate, permiso, ese es John String que está cantando, no me le ponga la mano al radio, hazme el favor está buena la música, pero yo sufro de los oídos no, pues yo te di, fue una bola y yo a ti no te conozco, no me le ponga la mano al radio yo la ponga de nuevo yo la tengo tranquilo yo la pongo de nuevo ese es John String, déjame la marcha a esta puerta está buena, pero que tú tú te subiste bájala la música, bájala, bájala bájala, bájala pero acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que está pasando? ya, tú estás tranquilo ¿ya tienes que pe? evítate un problema evítate un problema pero ya dile que apealo ¿cómo que me ape? evítate un problema evítate un problema bendito Dios me voy a ir, me voy a pie para mi casa yo voy a poner mi músico ahí yo voy a poner mi música si nunca nos te grabó bájala, bájala bájala, bájala bájala, bájala bájala, no, este carro es de nosotros y no puede venir nadie de fuera a decir lo que tenemos que hacer banjala bájala, bájala bájala, bájala bájala, bájala ya, bájala yo lo bájala lo bájala tú me lo estás haciendo de maldad ¿eh? tú me lo estás haciendo de maldad qué diablo Dime si tú me lo estás haciendo de maldad. No, no, espérate, espérate. Dime si tú lo estás haciendo de maldad. Tranquilo. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Ven, vámonos. ¿Qué coño? Estos no me jodan, hombre. Ahora no jode más. Ahora no jode más. Ya no se duele. coño maldita, que tu me trajiste a hombre, coño déjame mi música no la suba tanto no la suba tanto, no me la suba tanto no me la suba tanto, porque tu andas conmigo no me mande a bajar la música no, no, no me mande a bajar la música voy a dejar mi música como me gusta baje esa baila déjame, déjame, coño, que me voy a mi casa déjame no chulo, que yo ando con de estas malditas bailas no, pero ven acá y eso duele duele no, que si vuelvo y te doy con eso yo sé que cuando viene a ver no te va a parar más venga, se lo hagas, liopo como lo voy a pegar, liopo, si no andas conmigo pollo ando contigo también hace mimo bien miuh miuh no, tu tengo que ver a tu acá ¿Sabes lo que esta cantando hoy? ¿Qué es lo que esta cantando hoy? Jump stream Pero no lo subo tanto de verdad hombre Chulo no lo subo tanto entonces Pero usted esta diciendo que lo baje un poquito No de una vez todo Él canta lindo pero Elio Tampoco tan alto No porque yo soy medio Deja tu maldita vaina hombre Aquí yo vine contigo Hace una diligencia Que el que esta demas es el aquí Que fue nosotros que le estamos dando la bola Que me quedo con el Leopo aquí El Leopo Jump stream Ya oye ya Esta bien esta bien Pero que no lo subas tanto Pero ahi esta bien coño Deja que estas viendo con mi Leopo No quédate coño Dejame tu No me jodas tanto coño Pero que vale esto dile Y no lo subas tanto Weather Cuando esta bien Mira también No demas es el team Darling Porque cada Nike Es el teorico La verdad es eliminar Por la lucha La verdad Es el gran mato 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 cuidado mato yo te voy a bailar mato 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 yo voy hacer lo que me diga el chulo mato mato vx mato 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 coño que tú no jodas tanto pero diga que no somos tanto no, yo lo voy a apiar lo voy a quemar cualquier rato no, a él lo voy a quemar cualquier rato lo voy a quemar si sigue ya, ya se va a acabar el relajo oh, vale coño, Dios mío vale, me duele el pie, ahora que yo voy a hacer cojo o te vas a apiar tú cojo, como cojo te voy a dejar por aquí, bájate no, 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 no te voy a llevar, bájate Dios mío, dile que no me dejes por aquí, Dios mío, porque tú estás solo por aquí dile, bájate Dios mío, me bajo, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, que yo vine contigo, viene esta gracia vámonos, coño bueno, Dios mío pero eso, eso da pena ese niño amaneciendo no, ya que yo quería llevarlo para mi casa y Morena me dijo que no que no lo llevará no, relaje ¿y por qué? porque se lleva los platos, se lleva todo es mañoso ¿qué es mañoso? eso me dijo Morena te dio pena seguro cuando lo vio pero no lo llevé no lo llevé no lo llevé me fui solo para mi casa quiero hacer pipí para donde se pueda por aquí, por ahí dale, dale, donde se pueda hacer pipí vamos parando por ahí, donde no esté lloviendo ah, que está cayendo está cayendo no, no, vámonos para allá, para la casa, no se apure, te aguanto no, para que no te me vayan bien el carro pero cómo voy bien el carro, yo se lo come ay, bendito Dios mío, cambiando el tema si nos ganamos esa mesa para ir para el show, ¿qué hacemos? cogemos para allá eso sabe usted, ¿qué voy a hacer yo? pues para qué yo quiero mesa, vamos a poner para ir para la fiesta, vea, voy a asombrar su van al sujeto y al alfa 20 mesas van a dar, chulo ¿qué van a dar? que rifaron y el domingo que van a decir quiénes son los ganadores de las 20 mesas yo no estoy en eso ni usted tampoco si, yo me metí y te metí a ti también ahí la gente que sigan etiquetando a los links que les voy a dejar ahí de la página y sigan mencionando gente ahí este domingo Bumbi Productions va a entregar las mesas ganadoras este domingo Bumbi Productions va a entregar las mesas ganadoras Bumbi Productions va a entregar las mesas ganadoras pero bendito Dios, santo Dios no, tiene que decir Bumbi Productions va a entregar la mesa ganadora ¿por qué no lo dije? no lo dijiste bien, dilo ahora Bumbi Productions Bumbi Productions Bumbi Productions Bumbi Productions van a entregar la mesa ganadora vamos a entregar la mesa ganadora Bumbi Productions ya, 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 está bien coño, santo Dios una de esas jipetas grandes que tiene Danauri ya, ya, en… la gente de nosotros de gol rencar contigo yo voy para la izquierda yo lo sé no operas de liopo si tú sabes que que de allá de gol rencar te traen el vehículo donde tú estés o sea que tú no tienes que ir allá tú nada tienes que si estoy en tal sitio llegó a tal aeropuerto y yo van y te lo sueltan ahí mismo me entiendes en el agua tiene el carro y tiene de todo pero en carro mira cuántos vehículos bonitos mire ese negro que está divino está lindo está todo lindo que lo que tengo el vehículo tuyo aquí está lindo 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 yo no te lo ven es por también bien bien yo por gente que tú tengas que recomendar donde se tenga que comprar vehículos que nada más tiene que decirle gol bro del auto si ya está bien si un ejemplo te preguntan dónde tú vas a decir que compramos esto en gol bro del auto lo que te van a volar a mi amigo mío siempre andaba entiende pero me gustó el vehículo te busco a ti ya entonces gol bro del agua está bien el que más vende en la zona oriental el que más vende en la zona oriental el que más vende en la zona oriental esto por lo llevamos no lo llevamos no lo llevamos no lo llevamos el que se lleva este vehículo tiene que llevárselo a él está incluido que está incluido ahí